muy buenas por aquí mire visitándolo quería saber qué es lo que usted hace aquí y me puede dejar pasar para ver cómo lo hace con permiso pues mire aquí venimos a visitarlo buenos días y ahorita lo que está haciendo en los preparativos que material ocupa para eso ok esta canasta para que es utilizada la ocupan para semillas de florero semillas de florero y esta la ocupan para allá para los dos y lo ocupan también para diferentes cosas y tomate o las vendedoras de tomate que excelente miren y y también hace para las cortas eso lo vamos a hacer más adelante todo eso no no hay problema pero por lo menos ahorita aquí tenemos un producto terminado verdad ok en qué estapa está ahorita autorita listando estoy para sacar el canal veamos cómo lo hace vamos a ver ahí aquí tenemos lo que es la vara de bambú pueden ver a esto le llamamos capear porque se saca el material de la barra ya para terminar para hacer el canal pero para que tenga una idea de esta vara de bambú se transforma a unas hermosas canastas pueden ver acá ya la seccionó aquí tenemos parte de eso y también saca las capas para que son las hinchas de acuerdo al diseño que él quiere hacer acá ya tenemos lo que es parte de del proceso aquí podemos ver el profesor de la vara de bambú pueden observar comparación de mi dedo de aquí se sacan cierta cantidad de capas verdad siete capas pueden observar al armazón principal como le llamó usted solo así armazón y ya este sería como el tejido y ese es el tejido ya que lleva uno ya la sacada del canastro bueno y esta parte de aquí de la orilla como le llama la terminación del canastro esa es la terminación y verdad que es algo difícil hacer la terminación verdad pero no le quitas aparte como es la punta verdad es la primera que vamos a ver ahorita qué vamos a hacer ahorita don hector a sacar el asiento a sacar el asiento para darle ya el matizado y el corbito le da filo cada cierto tiempo me imagino no hay que no no necesita no 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 pero no no pero no pero no no y no ha venido gente a querer aprender que hay gente que estaba conmigo bien todo viendo pero de aprender no jajaja yo quiero enseñarles algunos más pero usted estaría dispuesto a enseñarle a algunos jóvenes para que esto no se pierda ajá qué bien bueno aquellos jóvenes emprendedores que quisieran hacerlo la invitación está hecha para que ustedes pudieran hacer sus proyectos y siga la tradición verdad y que ellos puedan innovar en hacer otras cositas ya en base a esto así que la invitación está hecha para que todos puedan aprender aprender esto se llama me dijo que es armazón la estamos haciendo lo que es la fase de la armazón verdad la parte para que podamos ubicarnos es esta parte de la estructura principal esto se le llama armazón así que vamos paso a paso 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 Luego de la preparación, ¿qué es lo que se hace, me dice? Sí. Están haciendo Jesús para comer a los azules. Ah, ok. ¿Cuántos agarra? Estos son siete. Siete, ah, ok. El hilo lo divide en dos o saca otro más. No, aquí saco dos. Uno le saco. O sea, solo lo adelgaza un poquito más. Sí, es para el amarre. Y ahí ya se va a sacar ya todo lo que lleva el contenido del canal. No, aquí saco dos. Ya que su pie es bien importante para hacer eso. Sí, es que con esto los ampliantas. Es la primera hebra que coloca. Sí, es la primera línea que se lleva. Ah, o sea que allí automáticamente la otra punta la deja ya colocada sobre la otra. Y cuando se le quiebra, ¿no se le debe de quebrar? No. No. Sí, ya se leía uno. Sí, sí. Es que se desvallé, del pasar cuando está. ¡Vaya! ¡Vamos a tomar las locas! 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 Los siete... Los siete armazones que lleva esto... Sí. Ya se divide en siete pedazos... ...para darle la movilidad del canasto. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos viendo cómo don Héctor hace este tipo de trabajo artesanal 100% salvadoreño. Un saludo a todos la comunidad santaneca que va a ver este video, ya que desde allá él viene, es oriundo de la ciudad heroica de Santa Ana. Y queremos saludar y felicitar a los santanecos de todo corazón. Jason Galvez acá, sacando un poquito de nuestra tierra, Salvador. Y aquí estamos, ¿cómo se llama? Aprendiendo, viendo cómo se hace una canasta, ya sea para diferentes usos domésticos o para las tradicionales señoras que venden en el mercado. Acá estamos con don Héctor. Vamos a documentar todo lo que es este proceso muy lindo, muy bonito. Y donde estamos aprendiendo de una manera minuciosa y documentando esto. Estamos acá en Quetzaltepec, La Libertad. Para todos ustedes, Jason Galvez, que puedan acompañarme a seguir viendo esto. Que es, que ya son pocas las personas que aquí se están dando. Así que vamos a continuar este video. Para que ustedes vean acá, como poco a poco se va tejiendo. Miren, si pueden observar, ya lleva varias vueltas. Y estamos esperando cuando ya vaya a comenzar a agarrar curvatura, ¿verdad? Sí. Lo vaya a agarrar lo redondo. Lo redondo. Eso es lo que vamos a esperar. Para mientras tanto, vamos a seguir documentando esto. Ya hicimos la base, ¿verdad? Sí. Este es la base del canasto de los asientos que le nombran. Ah, base del canasto. Este es de un asiento. Ah, este es como un refuerzo, ¿verdad? Miren, qué interesante. O sea que también hay uno que es bien sencillo, un canasto, ¿verdad? Es la fella canasta que está de un asiento ahí. Ajá, hoy vamos a hacer uno, un especial de dos asientos. Sí, de dos asientos. Eso es lo que le permite soportar mayor carga al canasto. Más fuerza. Se ve como que si fuera un sol, ¿verdad? Sí, así es. Así, al rato le encargo uno así, fíjense, solo así, para decorarlo y pintarlo. Me imagino que debe quedar bien chulo. Así que miren, les estoy dando una idea. Solo así como lo tiene don Héctor ahorita, miren, pintarlo, quedaría muy bien un sol radiante ahí en la sala. Así que no duden en contactarme para apoyar acá a don Héctor, que es un artesano salvadoreño, emprendedor. Que cualquier interlocutor a través de las redes sociales del Facebook o YouTube, me pueden contactar para venir a visitar a don Héctor y valorar esto. Porque esto es un arte, es una artesanía hecha por manos salvadoreñas que se está perdiendo. Lamentablemente solo, algunas veces solo en Aguizalco, ¿verdad, don Héctor? Sí. Se escucha algunas cosas, pero hay rinconcitos mágicos. Miren, ese cantón Primavera, de Jantana, ahí está el mapa de los canasteros, de Virulapilla se le nombran, pero yo conozco más Jantana, aunque pueda soy. Ahí se encuentra bastante gente trabajadora de esto. Creo que usted es el único aquí en Quesaltepeque, ¿verdad? Aquí hay unos todavía que trabajan, pero don de Jantana también. Ah, ya. Son unos de por aquí de este lado. Este le nombran los linares. Ah, los linares. Los linares moramos. Ah. Ellos trabajan en ese lado también. Vamos a sacar esta de un solo viaje, Orillado. ¿Así se llama, Orillado? Sí, Orillado, ya es el último. Ah, ya. El último proceso que se me lleva. Como pueden ver, ya medio va agarrando altura, ¿verdad? Sí. Como un dedo más le falta. No, le faltan, quiero ver. Por aquí a ti. Todavía le faltan como tres para ti, ¿no? Ah, sí. Ya, nada, nada, nada. Es un río. ¡Suscríbete! Aquí viene la ciencia, ¿verdad? La determinación. ¡Suscríbete! Lo cruza siempre en la parte de aquí. Se le engarrotó. Se le engarrotó. Tiene que decir la D. Para que no vaya a pegar la bolita. Esa es la caja del oficio de las esquirlas. Vamos a ver. Vamos a ver. En todos los trabajos es así. Vamos a ver. 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 y la terminación i y para tenemos ya la que tenemos el primero para que quede más bonito el canasto que le va a decir a todos aquellos que van a ver este vídeo pues que lo vean y que aprendan y que me dejan a ver aquí como lo hago para que aprendan para que aprendan mire este vídeo va para mucha gente especialmente de estados unidos canadá no sé si usted tiene algún familiar o amigo allá que mire yo tengo familia allá pero a dos años no lo ve pero aprovechemos esta oportunidad pues que le mando un gran saludo y que no se olviden de uno ok don Héctor muchas gracias nuevamente y con esto me despido con este reportaje de cómo se hacen las canastas para panaderos entonces desde acá desde Quesaltepeque, La Libertad de El Salvador Jason Galvez hasta la próxima gracias 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 gracias